Después de la pálida imagen que dejó la Fórmula 1 en Mónaco, donde la categoría más importante del automovilismo se convirtió en un poderoso somnífero, esta vez en Montreal, la F1 hizo honor a su nombre y llevó a cabo la mejor carrera de la temporada en el GP de Canadá. Y mediante una combinación de muñeca, estrategia y un consistente ritmo de Red Bull, Max Verstappen otra vez se mostró como un dominador. A continuación, todo lo relevante que dejó el GP de Canadá lo va a sobir en este resumen para grande premio en español. Las cambiantes condiciones del circuito Gilles Villeneuve, en el que puede desatarse una tormenta de un momento a otro, y donde la pista puede secarse en tiempo casi de récord, esta vez no defraudaron y se hicieron presentes en el momento en que la Fórmula 1 necesitaba reivindicarse y mostrar un espectáculo acorde a su prestigio después de un aburridísimo GP de Mónaco. Y que prevaleció entre el sol y la lluvia, y entre lo seco y lo mojado del asfalto del circuito de Montreal, fue Max Verstappen, que alcanzó su sexta victoria de la temporada. En la previa, justamente Red Bull era el equipo que aparecía en segundo plano, frente al envión de Ferrari y la fortaleza de McLaren. Los altos pianos del circuito Gilles Villeneuve parecían ser el talón de Aquiles para un buen rendimiento del RB20, que sobre todo sufrió el viernes y que presagiaba otro fin de semana difícil para Verstappen, que desde hace algunas carreras debe luchar más de la cuenta para ser competitivo. Sin embargo, como muchas otras veces, el rendimiento de Red Bull apareció en el momento clave, y a la hora de clasificar, Verstappen pudo resurgir y ocupar la primera fila frente a un sorprendente Josh Russell, que aprovechó que Mercedes tuvo un ritmo de punta por primera vez en el año. En un desenlace atípico, los dos pilotos empataron su tiempo en 1 minuto 12 segundos, pero Russell se adjudicó a la pole al haber marcado sus registros con anterioridad. Ya para la carrera, una lluvia persistente lavó el circuito y motivó que la competencia comenzara con gomas intermedias. Como una excepción, Haas decidió largar con neumáticos de lluvia intensa y logró varias superaciones con Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Sin embargo, el progresivo secado de la pista los hizo perder terreno y ambos debieron parar en boxes para retornar a los puestos del pelotón. La huella formada por los autos y un clima sin precipitaciones propiciaron que también se habilite el DRS, por lo que Norris pudo aprovechar la larga recta del circuito para superar a Verstappen y a Russell para adjudicarse transitoriamente la punta de la carrera. No obstante, un trompo del Williams de Logan Sergian y la posterior salida del auto de seguridad terminaron por perjudicar al McLaren número 4, que solo pudo entrar a boxes una vuelta después que sus competidores y recién retornó a la pista en el tercer lugar después de Verstappen y de Russell. Este reinicio coincidió con un breve chaparrón que Ferrari trató de enfrentar colocándole gomas slicks al Leclerc. Y después de perder 40 segundos en pocas vueltas y quedar como último en la pista durante algunos giros, la escudería decidió retirar el auto del Monegasco. Para colmo de males, unas vueltas después, Sainz también debió abandonar por un toque con Alex Albon y en el mismo giro en el que también Sergio Pérez quedó fuera de carrera después de golpear uno de los muros del circuito. Adelante, mientras tanto, otro punto de inflexión de la carrera se dio cuando Verstappen pudo quedar adelante de Norris cuando ambos cambiaron las gomas intermedias por el neumático medio, ya para pista seca. De esta manera, el top 3 de la carrera quedó determinado por Verstappen, Norris y Piastri, seguido por los Mercedes de Russell y Hamilton. Poco después, el último auto de seguridad que se originó por el auto roto de Albon mostró una estrategia diferenciada de Mercedes que salió a buscar el podio con gomas frescas en los autos de Russell y de Hamilton. Aún con algunos errores y con maneras al límite frente a Piastri y a su propio compañero Hamilton, el ex piloto de Williams logró mostrar un mejor ritmo sobre el final para llegar al tercer lugar. De esta manera, Russell completó el podio por detrás de Verstappen y de Norris después de que el piloto de Red Bull incrementara su ritmo en las últimas vueltas y fuera inalcanzable para el número 4 de McLaren. Así, la Fórmula 1 dejó a Montreal con una imagen mucho más positiva que la que mostró en Monte Carlo y con la novedad de que Mercedes puede convertirse en el cuarto en discordia frente a los buenos rendimientos de Red Bull, Ferrari y McLaren a lo largo de 2024. El próximo GP de España, en dos semanas, puede brindar más certezas sobre el real nivel de fuerzas entre las escuderías dominantes de la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hacele click a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premium Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!